Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Antes de analizar The Graph, pinche dinero honesto no alcanza para nada. Una reflexión bastante interesante. El dinero legalmente ganado, al final, es una puta mierda y no nos lleva nunca a final de mes. ¿Será que quieren que el dinero honesto no alcance para nada? No sé, me traiga una sensación un poco extraña, ¿vale? Vamos a ver si con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero. The Graph, ¿vale? Está al puesto 48. 10 es un token Ethereum. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Máximo suministro, 10.793 millones. 153.000 holders. Aquí tenemos el Bridge, el Token Look, el Proxy, el Token Lookup Simple. En total, tenemos aquí 24, 41, unos 43% hasta aquí. El resto tenemos Binance y otro tipo de contratos. Aquí tenemos, bueno, tenemos bastante en The Graph. Un montón. Pueden tener casi el 50%. Entonces, el 50% está en manos un poco de The Graph y el resto, aunque la circulación pone el 94, más o menos, 93. Con lo cual, está todo bastante en mercado. ¿Vale? Es decir, esto nos gusta. Capitalización total, 1.000... Aquí están los contratos. Sora, Avalanche, Solana, pero bueno. Está aquí en capitalización, 1.700 millones. Cotiza, lógicamente, en todos los mercados. Vamos a ver. En Binance, en Hit, en OKX, en Coinbase, en KuCoin. Vamos a hablar aquí de... Tenemos un UPBIT, Bitham. Bueno, están todos, ¿vale? Vamos a analizar en Mextech, que es el nuestro, el que más utilizamos, para nosotros el mejor. Entonces, bueno, vamos a vernos en la capitalización. ¿Qué es The Graph? Está The Graph. Abril 2018, 320.000 seguidores. Hay un nuevo roadmap desde noviembre. La nueva era de The Graph, con lo cual ha tenido que reinventarse. Una visión sobre el futuro. Nuevos detalles. ¿Habla de Web3? Bueno, ya está. Perfecto. Web3. No sabemos lo que es. Al final no sabemos lo que es, pero bueno, ahí está. Entonces, aquí tenemos The Graph. Descubre miles de APIs abiertas. Explora datos. Construye más rápido. Pretende completamente de los servidores. Aplicaciones innovadoras sin necesidad de ejecutar tu propio servidor de datos. Construye infraestructura. Donaliza datos en bruto. Gastas menos. Entre 60 y el 98%. Redices los costos y el tiempo invertido en ejecutar. Con lo cual, bueno, nos da infraestructura y nos da aplicaciones. No está mal. Esto es para empresas. Aumenta la residencia. 99,99%. Acceso a datos conforme a los estándares de la industria. Interfaz de usuarios. Subgrafos. Contratos inteligentes. Blockchain. ¿Vale? Está bien. Web3 potenciado por subgrafos. Que bonito esto a los subgrafos. Decenas de miles de desarrolladores confían en The Graph para crear experiencia de usuario. Más de 200 nodos indexados. 1,2 billones de consultas. 60.000 proyectos. Y están todas las redes. Ethereum, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism, Binance, Phantom, ZkSync, Zelo, Gnosis, Moonriver, Moonbeam, Harmony, Nier, Aave. ¿Cómo usar un subgrafo? Ni puta idea no es esto. ¿Vale? Dec-GrafQL. O sea, una especie de SQL. Distribuido es la infraestructura que está distribuida descentralizada. Estados Unidos, Canadá, Europa, Brasil, África, China. También habla de Rusia. Puede ser un consumidor de datos, un desarrollador, un indexador, indexa datos, consulta, pasos grafos, un delegador, un curador. Hay 23 formas de participar en el ecosistema. Mundo de datos y servicios, el desarrollador, el indexador, la interconexión. Aquí tienes un montón de documentación. ¿Qué ha pasado? La verdad es que al final, al final, está bien. Aquí están los grafos. 700 subgrafos que se van creando. Curioso. Bueno, pues oye, no está mal, ¿no? Puedes conectar Terbitrum, Ethereum. Aquí tienes todas las redes. Incluidas las testnet. La verdad es que está chulo esto, pero lo que nos damos cuenta es que todavía le queda bastante tiempo a esto para desarrollarse. Pero bueno, está bien. A ver, vamos a ver el gráfico histórico. El gráfico histórico empezó en 0.12. En 0.12. Y ahora está en 0.15. Bueno, está mal. Llegó a los 2. 0.45. Y ahora vamos a ver la capitalización. Pues llegó a estar en 0.6. Entonces, bueno, lo que pasa es que pasa como todo. Es pega la subida al principio, que es lo que estamos viendo en muchos proyectos. Y luego se hunden a medida que van saliendo tokens al mercado. Entonces, como ya están casi todos, podemos decir que lo tenemos en un medio suelo. ¿Vale? Vamos a verlo aquí. Está en un medio suelo, que es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a verlo aquí. Llego a los 2. Entonces, pues está en un medio suelo. ¿Nos interesa o no nos interesa? Pues vamos a verlo. Este es el medio suelo. ¿Qué pasa? Que el medio suelo, pues es bastante amplio. Es bastante amplio. Es muy amplio. A ver si vemos alguna línea interesante. El punto medio estaría más o menos de lo que hemos pintado. 0.13. Pues podemos comparar en 0.13. Y el objetivo 0.55. No creemos que tenga mucho recorrido, ¿vale? Pero bueno, no está mal. Lo normal es que vuelva al 0.55. 0.13.0.55 es un por 4. Por 4. Le vemos un por 4, ¿vale? Es decir, aquí ha pegado el petardazo, luego se nos ha caído. Vamos a ver si el mensual nos da algo más de información. Pues eso, comprar entre 0.15 y 0.12 sería un poco lo ideal. Objetivo el 0.55. Objetivo el 0.52. Y luego... Esta zona no se ve bien. Se ve mejor en semanal. Sí, se ve mejor en semanal. Pero vamos. Entre 0.12 y 0.15. Objetivo 0.50.0.55. Y no le vemos mucho más recorrido. Porque al fin... De momento. Porque al final... Esto sería multiplicar por 4. Nos va a los 6.000 millones. Le daríamos como mucho. Un por 6. Un por 6 sería mucho que le daríamos. Por 6 sería el 0.90. Entre por 4 y por 6. Claro, al final son proyectos que ya están los 1.500 millones. Está chulo, es interesante. Tiene recorrido. Se puede hacer cosas. Pero... Pero tampoco le damos mucho... Al final tiene todo este suelo durmiente. Entonces ahora... Ha subido dentro del suelo durmiente. Y el negocio está en conseguirlo lo más bajo posible. Con lo cual... Ahora, si tú lo compras entre 0.12 y 0.8... Entre 0.12 y 0.08... Pues fantástico. Porque tienes un recorrido 1x4x5 fácil. Pero no tienes mucho más. Así que... Proyecto interesante. Y hay que... Lo más relevante es... Oye, vamos a ver si en una caída lo compramos... En la zona del 0.12. Objetivo 0.50. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallerdinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. ¡Gracias!